Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy vamos a estar conversando con Carlos Sánchez Ortiz sobre esa cárcel mental en la que nos metemos, a veces en la que estamos, y es complicado salir, no vemos salida, pero sí que la hay. Yo voy a traer a Carlos para que se sume a este espacio, pero antes quiero contarles que él es escritor, conferencista sobre adicciones y los demonios de la mente. También es periodista, comunicador social y mentor de cerebros. Apoya a personas en casos de ansiedad y adicciones. Vamos a sumar a Carlos para que se... dar inicio, sí, a todas las personas que estén conectadas, que nos estén acompañando, como siempre, la invitación es para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país que nos acompañen, pero también que dejen todas las preguntas. Hola, Carlos, ¿estás allí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarme. A ti por la oportunidad que me das de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Carlos. Y voy con mi primera pregunta, ¿sí? En algún momento, en mayor o menor medida, nos hemos sentido presos y en una situación que casi no vemos salida cuando hablamos de ansiedad, de depresión. Bueno, mira, el cerebro es un órgano maravilloso, pero sigue siendo un enigma todavía para la ciencia. Si bien la ciencia ha hecho avances, todavía falta mucho camino por recorrer. Tú sabes que la mente necesita del cerebro para poderse comunicar. Nosotros debemos, como cada uno tiene ese regalo, para mí el cerebro es un regalo, la mente es un regalo. Tenemos que aprender a explorarlo, tenemos que aprender a descubrirlo, a conquistarlo. Pero como no hemos entendido el poder que tenemos acá, a veces no investigamos y profundizamos acerca de él, no hablamos con él. Entramos, por ejemplo, en situaciones difíciles como las que yo viví con la ansiedad. ¿Por qué? Pues, por situaciones diversas desde la niñez. Porque es que cuando tú vives situaciones desde pequeño, el cerebro es un ordenador. Si esa información es negativa, el cerebro va recibiendo la información y esa información se convierte como en un computable, en un virus. Y ese virus se va transformando y puede convertirse en adicciones, en ansiedad, en conflictos. El cerebro es un regalo. Yo creo que una perversión es cuando no somos conscientes que el cerebro se hizo para lo positivo. Pero como estamos en un mundo donde impera lo negativo, obviamente entramos en conflicto y ahí empieza toda esa cárcel mental de pensamientos incesantes que no nos dejan respirar. Te doy un ejemplo específico. Digamos, yo amanezco triste, mal, porque tú sabes que la emoción es una reacción. Llega y llega el pensamiento y me dice, hoy estoy mal. Inmediatamente, si yo permito que ese pensamiento entre y no lo observo, el pensamiento me secuestra, porque es un pensamiento negativo, es un secuestro, y me vuelve su rey y empieza a generar otra serie de pensamientos negativos donde me empieza a decir, todo está difícil, todo está complicado, hoy no te va a ir bien. Y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se convierte en un enredo impresionante que después salir de ese enredo es muy difícil porque quedas prácticamente rehén de esos pensamientos. No hemos aprendido algo muy valioso y es que nosotros somos dueños de lo que pensamos. Pero como no hemos entendido ese poder maravilloso de pensar, ese don maravilloso de pensar, entonces muchas veces pensamos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, y por lo general permitimos que pensamientos inútiles se apoderen de nosotros y prácticamente quedamos a merced de esos pensamientos que no sirven para nada. La ansiedad, yo digo que la ansiedad es el pinocho de la cabeza y uno le cree sus mentiras y le mete a uno películas de terror y uno cree esas películas de terror. Carlos, esto es súper interesante lo que acabas de decir y es los pensamientos. No hemos aprendido de qué manera ser dueños de nuestros pensamientos. Pareciera que es al revés. Exactamente. Es como yo siento, ¿sabes qué? Siento que como si nosotros fuéramos los títeres de la mente más elemental del cerebro y el cerebro nos maneja su antojo, el cerebro más básico, digamos nosotros. Los neurocientíficos hablan que tenemos cuatro sistemas operativos, que el hipotálamo, que el sistema límbico, que el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Yo planteo desde mi experiencia de vida, desde el diálogo que he tenido con mi propia mente, que tenemos una mente básica y una mente consciente. La mente básica tiene clarísimo qué es lo que quiere y es boicotearnos, molestarnos, ser pesimista, ser negativa, fregarnos la vida. Y nosotros pues tenemos que llegar a esa otra mente consciente para no dejarnos manipular porque si nosotros permitimos que esa mente básica nos domine, pues somos prácticamente sus títeres. Y entonces lo que tú acabaste de decir, o sea, nosotros quedamos prácticamente, esa mente se apodera de nosotros y nosotros como un robot vamos y es todo lo que nos digan otros, sí, sí, es cierto, es cierto y no cuestionamos. Y cuando no cuestionamos, pues obviamente quedamos secuestrados. Carlos, ¿cómo podemos, acabas de hablar del cuestionamiento? ¿Tienes o puedes compartir alguna herramienta para esos momentos en donde nos encontremos o podamos percibir que estamos teniendo pensamientos que no nos hagan sentir bien y decir, bueno, alto, voy a hacer algo diferente esta oportunidad? Mira, yo creo que cuando uno es consciente del regalo, eso es un entrenamiento. Digamos que yo voy al gimnasio, por ejemplo, por salud mental, por salud física. El cerebro también necesita entrenamiento, la mente necesita entrenamiento. La Sor Teresa decía que la mente es la loca de la casa y tenía todas las razones de eso por hace siglos. La mente es loca, la mente es como un loro, bla, 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 y habla, y habla, y habla, y habla. Y entonces uno no puede permitir que esa mente diga todo lo que le dé la gana porque uno tiene que corregirla. Digamos, yo como corregía cuando tenía, yo sufrí trastornos de ansiedad, entonces yo estaba en un café en Bogotá, y entonces la mente me empezó un ataque de pánico, y tú sabes que un ataque de pánico, uno empieza el corazón a mil, y empieza a sudar frío, y uno empieza a tener miedo, y uno no entiende por qué lo está viviendo, y entonces la mente, miedo, 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 terror, entonces yo empecé a cuestionar a la mente, corregirla, y le dije, pero a ver, ¿qué está pasando? Yo no veo que hay un terremoto, yo no veo que ahí me esté asaltando para que yo tenga miedo, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Haciendo, hazme un favor, y yo le grito, a veces a mí propiamente, yo, ¡cállate! ¡Cállate! Y la gente me miraba, y este tipo de que está hablando, ¿sí? Entonces yo la corrijo de esa forma, yo a veces pues le hablo con amor, y le dije, mira, de verdad no me hagas bullying, porque a la mente le gusta hacernos bullying, entonces empieza a hablar y hablar, y le digo, no me hagas bullying, mira, yo te digo con todo el cariño del mundo, cállate, guarda silencio, lo que tú estás diciendo es mentiras, entonces esa es una forma importante, tenemos que aprender a hablar con nuestra propia mente, cuestionarla, argumentarla, argumentarle, perdón, como te dije ahora, si yo tengo argumento, la mente muchas veces tú la callas, por ejemplo eso, pues no está pasando nada porque me está llenando de miedo, ¿cuáles son tus mentiras? Y entonces ahí se calla porque pues no tiene por dónde, a veces es tan fregada que empieza a buscarte de todas las formas de cómo puede enredarte, pero tú tienes que tener la suficiente argumentación para poder desmentir todas esas cosas que tiene esa mente maravillosa, pero que también pues es bien compleja. Carlos, cuando en el inicio de la charla comenté que trabajabas o que apoyabas a personas que estén con trastornos de ansiedad y también de adicciones, ¿qué cosas tienen en común o qué cosas existen en común para que se den estos casos? Es que yo creo que nosotros tenemos, la mente es un regalo maravilloso, lo insisto, nosotros tenemos que aprender a hablar con ella y conocerla, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú tienes ese regalo maravilloso o las personas que están conectadas, y nosotros si no conocemos ese regalo maravilloso, no podemos entenderlo y ese regalo se puede convertir en un problema. Digamos que la adicción tiene un común denominador y es que somos compulsivos, tenemos pensamientos compulsivos, es como si fuera un disco rayado en la cabeza. Cuando tú entras en la adicción, empieza, por ejemplo, yo tenía adicción al casino y era juegue, 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 y era un pensamiento repetitivo, pero como un disco rayado yo tenía que ir porque entonces me desesperaba, y de la compulsión pasaba la impulsividad. O sea, nosotros los adictos tenemos trastorno del impulso y es que no razonamos. Muchas veces nosotros no entendemos que existen varias inteligencias múltiples, como decía este pensador Garner, no me acuerdo, Howard Garner, él decía que tenemos varias inteligencias múltiples, pero hay dos muy importantes, la inteligencia emocional y la inteligencia desde la razón. Si, por ejemplo, el adicto del juego, como yo, entramos en conflicto porque la adicción afectamos el córtex prefrontal, que es donde está la decisión y la razón, entonces nosotros perdemos el horizonte, y al perder el horizonte nosotros nos confundimos, perdemos eso tan importante que es tener razón y decisión, y entonces simplemente estamos secuestrados por pensamientos obsesivos, nos volvemos esclavos del placer a través de un neurotransmisor que se llama la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, qué delicia el placer porque sería muy aburrida la vida sin placer, pero nosotros entramos en ese juego de estar secuestrados por la dopamina, y en el caso de la ansiedad es sobre pensar las cosas, lo decía Deepak Chopra, el médico hindú, que la imaginación positiva es creación, la imaginación negativa es ansiedad, entonces la ansiedad, por ejemplo, es un desorden de la imaginación, indisciplina en la imaginación, excesivos en la imaginación, yo creo que la imaginación es un regalo maravilloso, pero por ejemplo, yo te doy un caso específico con ansiedad, trastorno de ansiedad, yo no podía salir a la calle porque pensaba y me daba miedo, que me podía pasar algo, que había un carro para que yo decía, estar esperándome, o sea, unas cosas absurdas, que después fui cuestionando y diciendo, el exceso de imaginación es nocivo para la salud, la imaginación es preciosa, es hermosa, pero si no tiene disciplina, también hace lo que le dé la gana, la ansiedad, digamos, es una suma de situaciones que uno no ha resuelto, cuando esas cosas no las resuelve, por ejemplo, las adicciones, conflictos emocionales, porque es que las emociones son hermosas, pero si esas emociones no las educamos y dejamos que haga lo que le dé la gana, pues terminamos nosotros con mucho estrés. Acabas de decir algo que es indisciplinada, ¿puedes de alguna manera decirnos o guiarnos para tener disciplina en este aspecto? Mira, la disciplina es, yo creo que es súper importante tomar conciencia de que todo en la vida es disciplina. Nosotros no tenemos disciplina, no nos han enseñado desde niños a tener disciplina en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. La disciplina es simplemente empezar a organizar las cosas que nosotros mismos estamos pensando, cuáles son las emociones que están al lado mío, cuáles son esos sentimientos que están junto a mí. Por ejemplo, si yo pienso algo, te doy un caso específico de lo que es disciplina en el pensamiento. Yo tenía un delirio, yo tuve delirios de persecución, yo veía a unas personas riéndose, inmediatamente me entraba el delirio de que se estaban burlando de mí. La disciplina que es no calificar el pensamiento, porque entramos y es a calificar. Yo califico, y entonces se están burlando, y entonces sí, y entonces empieza la cabeza a rodar, a rodar, a rodar, como una película de terror. Entonces lo que hace la disciplina es que tú observas la situación, neutralizas la situación, y no permites que eso ande y ande y ruede y ruede como una película. Lo mismo pasa con las emociones. Somos indisciplinados en nuestras emociones, porque, te doy un caso específico, la ira. Tú vas en un carro y se cierra otro carro, inmediatamente salen y empiezan a gritar impulsividad. No tienen disciplina en el manejo de la ira, y entonces se dejan llevar de ir. Un caso específico de disciplina en la ira, Magic Johnson, tú sabes que es un gran basquetbolista norteamericano, que es brillante, o no sé si sigue ahorita, pero fue un basquetbolista brillante, cuando él jugaba los partidos, eso es disciplina, lo agredían verbalmente, lo insultaban, le pegaban de todo, y él nada, seguía jugando, jugando, acumulaba la ira, y en el siguiente partido era espectacular. La botaba toda. De acordarse de todas esas cosas que le decían, era canalizar la ira para construir, para generar cosas positivas. Es que nosotros tenemos las emociones como un regalo, pero si yo me dejo, por ejemplo, afectar del miedo, el miedo para mí es un regalo, es una posibilidad enorme de moverme, de movilizarme, y eso es disciplina. Pero si yo me paralizo y yo siento miedo, y yo no hago nada, y no creo en mí, y no confío en mí, y veo la emoción como negativa, pues no le estoy poniendo disciplina al miedo. Las emociones necesitan, en ese sentido, mucha disciplina, lo mismo el pensamiento, y lo mismo, por supuesto, las emociones. ¿Qué hacer? O mejor dicho, no estamos acostumbrados a la gestión emocional, eso no lo aprendimos de chicos, de grandes, ¿nos puedes compartir tres puntos que consideres claves para empezar a entender esas gestiones? Mira que, digamos, los que estudian las emociones son los psicólogos, y yo planteo que si nosotros desde niño, en los colegios, les enseñan inteligencia emocional a los niños, los niños van a entender mejor por qué siento miedo, por qué siento ansiedad, por qué siento culpa, por qué siento esto y esto y esto. Entonces, como no les enseñan desde niños, nosotros, ¿dónde aprendemos? En la vida. Y al aprender en la vida, muchas veces los totazos son muy fuertes. La educación emocional, ¿qué significa? De entender que nosotros tenemos la reacción de la emoción. Digamos, yo estoy en un momento, acumulé una tristeza, siento la tristeza, la reacción llega. En vez de huir de la tristeza, lo que debo hacer es sentirla. La diferencia entre emoción y sentimiento son breves segundos. La emoción es la reacción, el sentimiento es el pensamiento. Entonces, paso de una reacción y paso al sentimiento, cuando yo en esos breves segundos entro al pensamiento, y entonces permito que entre el pensamiento y empieza la película a rodar del pensamiento que puedo dejarme llevar. La tristeza es positiva. Para mí la tristeza es limpiar el espíritu. Pero si yo esos pensamientos sigo, que ruede y ruede y no los corto, entonces, pues ahí empiezo yo a generarme conflicto la emoción. Todos necesitamos las emociones. Las han demonizado, y han dicho desde hace muchos siglos, se han preguntado si nosotros los seres humanos no tuviéramos emociones, quizás la vida sería mejor, pero sería un error, porque imagínate no poder sentir, no poder amar, no poder vivir con intensidad las cosas. Lo que pasa es que, como no tenemos las herramientas muchas veces, entonces, cuando llegamos a consulta, donde el psicólogo, cuando vamos al psicólogo, cuando vamos al psiquiatra, cuando vamos al mentor, al coach, a las personas que trabajan esos temas, es llegar cuando ya estamos en crisis. Y no nos preocupamos, por ejemplo, por estudiar las emociones. Yo leía a un señor maravilloso que se llama Daniel Goleman, que él escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. Cuando yo estaba en esos conflictos de ansiedad, de adicciones, lo empecé a leer, porque yo decía, es que yo no puedo seguir con estas emociones tan desordenadas, tan indisciplinadas, no tiene sentido. Entonces, hay que aprender a leer, a investigar, a profundizar. Fíjate que nosotros, los seres humanos, tenemos un don maravilloso, un regalo maravilloso, que es la curiosidad, que lo tenemos cuando niño, cuando somos niños, pero cuando vamos perdiendo, vamos creciendo, y nos volvemos adultos, perdemos esa curiosidad, de querer investigar, de querer aprender. Entonces, hay que leer. Y entonces, en la medida en que tú leas, vas entendiendo, oiga, ¿qué es el miedo? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué tengo que aprender el miedo en la vida? ¿Por qué no es importante la escuela de la vida? Pero también es importante aprender a profundizar, porque hay pensadores maravillosos que nos han enseñado muchas cosas hermosas a nivel espiritual, de inteligencia emocional y del pensamiento. Carlos, muchísimas gracias por traer esta conversación. Si te parece, vamos con algunos mensajitos que nos están dejando por el chat. Claro que sí. Tenemos a Mariam, nos dice, mi miedo es un problema, tengo apego por mi pareja y en un segundo me inventa una película de traición o pérdida, como para volverme loca. ¿Qué hacer para tratar esto? Seguramente tienes una historia que viene desde hace mucho tiempo, donde no has sido consciente de la falta de confianza en ti. Si la persona, ojo, ha mostrado ciertos comportamientos que te generan angustia, yo sí te recomiendo que escuches la intuición. Uno no puede negar la intuición. La intuición es un regalo maravilloso. Dios nos dio ese regalo. Muchas veces, Albert Einstein, el pensador, decía que nosotros hablamos más con la cabeza que con la intuición, que es el regalo. Entonces, negar la intuición es, por ejemplo, si tú sientes en tu intuición que tu pareja está haciendo algo extraño, no niegues y tú te vayas para la cabeza y digas, no, no está haciendo nada. Él es una persona que si tú lo sientes adentro de tu corazón, escucha tu corazón. Porque en la medida en que uno escucha la intuición, uno aprende a desarrollarla y puede empezar a sentir cosas en donde ciertas situaciones o ciertos personajes que uno se encuentra en la vida te pueden servir mucho y ayudar para evitar problemas. Uno no puede, y siempre yo, a través de los procesos, yo he hecho varios procesos a mujeres en varios países y yo le digo a esas mujeres, aprendan a escucharse a ustedes mismas. Miren, cuando entren a una relación, primero conozcan bien a la persona, porque al principio todo es muy bonito, todo es lindo, todo es precioso, pero cuando no profundizan en entender que hay unas alarmas, porque la gente te manda unas alarmas, uno tiene que escuchar esas alarmas, no hacerse el desentendido porque yo la he pasado mal por no haber escuchado mi intuición cuando la intuición me dijo ojo con eso. Muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta. Vamos a ir acá con Erick, nos dice lo siguiente, renuncié a mi trabajo por un ambiente que yo consideraba tóxico y me llevaba al límite. Lloraba todo, lloraba por todo, que ahora estoy en casa y no tengo ánimo para hacer las cosas. Postulo a trabajo, pero no me llaman. Bueno, primero, yo sé que pasaste por una situación muy difícil, te entiendo. Yo he tenido trabajos donde he tenido jefes narcisistas, a veces, muchas veces no hay inteligencia emocional en los trabajos y que se encuentra uno, intrigas, que se encuentra uno, odios, que se encuentra uno, mucho, mucho chisme, toda esa cosa fea que en vez de hablar con lo bonito, hablan con lo feo. Entonces, yo te entiendo, yo que te recomiendo, haz un duelo, ¿sí? Yo siempre hago duelos, sea cuando muere alguien que, por ejemplo, cuando murió mi mamá, por supuesto, duelo. cuando dejo un trabajo, yo me entrego de corazón al trabajo. Yo lo siento como, es para mí muy importante, es una oportunidad. Cuando hago el duelo, me siento mejor. Digo, gracias por todas las cosas bonitas que me dio ese trabajo y también pienso en las cosas negativas que viví en ese trabajo y voy soltando y me voy acordando y entonces, esta persona me hizo esto y entonces me da rabia. Siento la rabia y se la entrego a Dios. Digo, Señor, no permitas que esta rabia me lleve a mí, a rencor, no quiero nada de eso en mi vida. Entonces, se lo entrego a Dios, oro, hago oración. Digo, Señor, yo te entrego esta rabia que siento por esta persona. Señor, yo te entrego porque, por ejemplo, hace poco hice un duelo, estaba con editorial, cambié a otra que es Planeta, me siento bendecido y soltarlo me costó. Yo hice un duelo más o menos de un año. Yo decía, pero ellos me dieron la primera oportunidad, ellos fueron muy buena gente conmigo, el director, el gerente era súper especial, pero había cosas que se fueron cambiando y transformando y lo que hice fue soltar, agradecerle la oportunidad en mi corazón. Hice mi duelo, tenía rabia porque hubo unos inconvenientes allá, pero dije, ya no me corresponde estar acá. Entonces, ¿qué te digo? Suelta, porque si tú no sueltas esa experiencia negativa, no te van a llegar las cosas bonitas que te tienen que llegar. Uno tiene que soltar ya lo que ya no está, ¿sí? Porque si yo sigo atado o sigues atada a cosas que ya pasaron, lo que estás haciendo es no permitir que fluya lo nuevo. Uno tiene que ya romper con eso y empezar lo nuevo con decisión, con valentía y confiando en ti. Muchas gracias Carlos por tu respuesta. Miriam Consuelo nos dice, ¿cómo podemos hacer cuando una enfermedad, un tema de salud en donde los pensamientos nos bloquean para buscar soluciones con médicos, cuando nuestra experiencia ha sido negativa a nivel médico? Uy, es duro. Pero sabes que hay médicos que son todo menos humanistas, no quiero generalizar, pero me ha tocado médicos que yo creo que una profesión como la medicina deben ser humanos, espirituales. Yo te entiendo completamente. Yo creo que hay que hacer algo importante. Creo o no, estoy seguro. Cuando uno tiene una enfermedad, uno tiene que aprender a hablar con la enfermedad. La enfermedad muchas veces viene producto de situaciones que no hemos resuelto en nuestra vida. Y si esas situaciones, por ejemplo, si yo acumulo ira, rabia y no la desahogo, no la descargo, en algún momento me voy a enfermar y entonces el hígado se me enferma. Si alguien te ha traicionado y sientes ese dolor profundo por la traición, el corazón se te afecta. O sea, los órganos se afectan por ciertas situaciones o por un mal manejo de las emociones. Normalmente, cuando nos enfermamos, ¿qué hace la mente más básica? negativa, de una. Uy, pero está difícil, pero es que todo está complicado, pero es que ¿qué voy a hacer? Y entonces estoy mal y entonces empieza la manipulación frente a esa situación difícil porque la mente lo que quiere y la más pesimista que tenemos adentro es que tú no logres canalizar esta experiencia positiva, ¿por qué te lo digo positiva? porque si llegas a la conciencia vas a ver la bendición y puedes transformar. Por ejemplo, yo te he contado que yo sufrí, pues, lo he hecho acá, delirios de persecución, ataques de pánico, agorafobia, eso es enfermedad mental. Yo lo recibí como una enfermedad espiritual, empecé a hacer una transformación y lo convertí en bendición para aprender a ser un mejor ser humano para aprender a trabajar más la conciencia y dejar atrás esa mente pesimista, manipuladora, negativa, que todo el tiempo durante cinco años estuve en ese trabajo de tomar medicamentos, de estar angustiado, de vivir unas noches de insomnio, de mucha angustia, pero cuando empecé a hacer el proceso de dejar de amargarme, de ver lo dramático, para verlo como un aprendizaje y para acercarme más a Dios, empecé a entender que esto era, es una metamorfosis espiritual que me permitió poder después sanar y construir una verdadera relación con mi mente consciente. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros, por haber compartido todo esto desde el amor, quiero agradecer también a todas las personas que han estado acompañándonos, que nos dejaron sus mensajitos, recordarles que este directo va a quedar en mi periodo, acá en nuestro Instagram, también en el de Carlos, pero que en unos días también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, les pedimos, por favor, vuélvanlo a escuchar, compartanlo para que llegue a muchas más personas. Carlos, te quiero dejar para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalima. Gracias a ti por esta oportunidad, este regalo maravilloso que me estás dando de poder llegar a las personas, de corazón te lo agradezco, qué linda entrevista, no puedo, digamos, no estoy personalmente contigo, pero siento esa vibración bonita tuya, esa mirada transparente, ese deseo tuyo de ayudar a los demás y eso me parece lindo, te agradezco mucho esta oportunidad que me diste. Muchas gracias a ti, Carlos, te envío un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.